Te decimos gana de mil balboas mensuales por un año. Adquieres cualquier servicio Claro en prepago, pospago, Claro TV, Internet móvil o al comprar cualquier equipo LG. Y participa en la tómbola de cinco salarios de mil dólares mensuales por un año. ¡Claro! ¡Viva Avanzado! Básicamente, durante los cinco años de excavación, se tenía un contrato con el Instituto de Smithsonian de manera tal de que cuando se hacían excavaciones, se removían material, se hacían detonaciones, ellos pudieran examinar para ver qué encontraban en cuanto a restos de fósiles. Entonces, durante ese periodo, sacaron como alrededor de 3.500 fósiles, pero en realidad cuando encuentran un fósil, es decir, ¿qué? Un diente, una vértebra. No es que encuentras todo el fósil, sino entonces ellos examinan, muchas veces examinan la tierra o el material que se ha removido, lo ciernen como un cierno de harina así, y ahí ellos pueden decir que este es un diente de un animal, esta es una vértebra, ese tipo de cosas. Entonces, de los 3.500, alrededor de 360 plantas, fósiles de plantas, troncos de árboles, ese tipo de cosas. Cuando encuentran algo, ellos lo preparan utilizando papel, algo así como un papel higiene, un papel toalla, van cubriendo el fósil y lo llevan al laboratorio y lo preservan. De ahí, ellos comparan con otros fósiles. Esto implica que, por ejemplo, muchos de los fósiles que habían aquí, que ellos sacaron, los mandaron a la Universidad de Florida, en Gainesville, donde hay una gran colección de fósiles. Hay un museo, hay un... todo un departamento que estudia paleontología. Y ahí ellos comparan con otros organismos, así, sobre la base de las comparaciones, ellos determinan qué es. Algunos están en la Universidad de Florida, que los llevaron para estudios. Algunos están en las misiones en Ancón, donde también están trabajando. Algunos están aquí, en la casa que tenemos, con restos arqueológicos y paleontológicos. Y algunos están hasta en otros sitios donde se especializan en ese tipo de organismos. ¡Gracias!